Con su permiso, compañeros integrantes de la Mesa de los Debates, compañeros diputados, bienvenidos trabajadores del Instituto de la Cultura y el Arte de Quintana Roo, encabezado por su directora, la querida compañera antropóloga Jackie, bienvenida. Efectivamente la tribuna, pues deben usarla los tribunos y un tribuno es aquel que tiene un tema esencial que comunicar a la sociedad en general y en particular en este caso al poder legislativo. También yo quiero expresar que la historia es la maestra de la vida y el que no conoce su historia, la historia universal, la historia nacional, la historia crítica, bueno hasta la historia de bronce, que se expresa en el homenaje que se le rinde a los héroes que nos dieron patria, pues puede cometer errores muy graves que puedan traer consecuencias no sólo para el tribuno, el líder, el servidor público, sino para un pueblo a quien sirve. Y tiene el deber de informar, orientar, organizar y acompañar en sus diversas luchas. También un día como hoy, de 1919, estaba celebrándose en Moscú, en la capital de la antigua, en aquella época era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la tercera internacional que aglutinó a todos los comunistas, a los socialistas, a los revolucionarios, a los demócratas del mundo, para iniciar la gran odisea de combatir las causas de la explotación y del empobrecimiento de los obreros, de las clases campesinas, indígenas, de los siervos, semiesclavos en el mundo, encabezada por un extraordinario líder llamado Vladimir Illich Ulyanov, cuyo seudónimo revolucionario era Nicolás Lenin. Creo que es importante recordarlo, porque es el antecedente inmediato, ¿verdad?, de una lucha para construir una, no sólo bipolaridad, sino una multipolaridad, en donde no nada más los herederos del esclavismo, de los señores feudales o los erigidos en los dueños de escribir la historia, los capitalistas, existieran, sino también existieran los destinos escritos por ellos mismos de la clase obriera en el mundo. Fíjense que a mí me gusta mucho la historia y he estado intentando en las cápsulas de mi intervención dar a conocer cuáles son nuestros orígenes. En esta península el origen de los seres humanos tiene más de 40 mil años, cuando llegaron los primeros recolectores y cazadores. Inclusive se han encontrado osamentas de 10 a 13 mil 500 años en Tulum y otras partes. Pero la lucha de resistencia es milenaria también, ¿no? Los Itzáes, los Zules, los Cruzop, que son los más recientes, ¿no? Los Cruzop. Ellos en 1845 lanzaron un manifiesto, que yo quiero leérselos, porque es un manifiesto que es leche y miel, no tiene desperdicio en realidad. Para describir una realidad que se vivía en aquella época, y quiero contrastarlo con un discurso de Felipe Carrillo Puerto, que pareciera ser que el tiempo no camina, no avanza. Y tal vez contrastarlo con la realidad que hoy estamos viviendo. Dicen los Cruzop, Pues bien, estamos luchando para que no vuelva a existir contribución, ya sea para blancos, negros o indígenas, y para que todas las deudas que haya, las viejas deudas, no tengan que pagarse, lo mismo sean blancos, negros o indios, y para que la selva no sea comprable, para que los blancos cultiven donde quieran, los negros cultiven donde les parezca, los indios cultiven donde les agrade, no habrá nadie que se los prohíba. Es un programa maravilloso. ¿Por qué no recordaron o no se alertaron cuando el gobernador comenzó a matarnos? ¿Por qué no se alzaron para apoyarnos cuando los blancos nos estaban matando? ¿Por qué no tuvieron compasión cuando esto ocurría? Y ahora recuerdan que existe un Dios verdadero cuando ellos nos estaban matando, ¿no sabían que existía un Dios verdadero? Porque si ahora nosotros los estamos matando a ustedes, se refería a los españoles, a los encomenderos, hacendados y terratenientes, fueron ustedes quienes primero nos mostraron el camino. Si las casas y las haciendas de los blancos están quemándose, es porque antes ustedes incendiaron el pueblo de Tepich, y todos los ranchos en los que había pobres, indios, y los ranchos en los que había, se comieron todo su ganado. ¿Cuántos graneros de maíz de los pobres indígenas fueron abiertos a la fuerza para que los blancos pudieran comer y esos mismos blancos cegaban las milpas por las que pasaban, buscándonos para matarnos con pólvora? De no haber sido por el daño que los amos españoles empezaron a causarnos, aquí en el pueblo de Tiozuco, esos pueblos no se habrían revelado. Informa usted de la razón por la que estamos peleando, porque aquellos comandantes y su gobernador dieron la orden de que ellos nos mataran. Igualmente quemaron a la bendita Santa Rosa dentro de la iglesia. Los campechanos, se refería a los poderosos, son los que quemaron la Santa Iglesia y a los santos que están en ella. Ahí ellos defecaban y hacían establo para sus caballos en la iglesia, acumulando las culpas sobre nosotros de que nosotros nos comportábamos así. Y ahora yo informo a usted de que la causa de la presente guerra es porque hemos visto la matanza de aquellos que son de nuestra raza. En realidad, compañeros y compañeras, yo sí creo sinceramente que pareciera ser que la historia no es que se vuelva a repetir, sino que la historia en tanto que la escriban los de arriba, pues va a ser una historia a modo, que les acomode, ¿verdad? En cambio, después, en 1922, después de una lucha terrible que libran los mayas por su sobrevivencia y por su existencia, un primero de febrero, Felipe Carrillo Puerto, de 1922, emanado de un proceso electoral encabezado por el Partido Socialista del Sureste, hay que aclarar que Felipe Carrillo Puerto fue coronel zapatista, que luchó con la causa de Zapata, que compartió la causa de Villa, que compartió la causa de Ricardo Flores Magón, que compartió la causa, pues, de la lucha contra una dictadura de más de 34 años, encabezada por Porfirio Díaz y sus 800 compadres, que tenían controlado y saqueado y entregada a los recursos naturales del país al extranjero. esta fecha del primero de febrero tomaba posesión el primer gobernador socialista de América, fíjense, en esta región, por eso digo que la historia de esta región es riquísima en experiencias de resistencia. y él decía, Felipe Carrillo Puerto decía, compañeros, hoy es un gran día para todos los trabajadores, porque llegó el día en que se realice uno de los grandes pensamientos del Partido Socialista del Sureste. Hemos venido aquí para celebrar el final de aquello por lo que luchamos, por todo lo que luchamos antiguamente, por eso necesitamos oír que se engrandece nuestro corazón con mucha alegría, porque hoy termina la verdadera palabra del Partido Socialista del Sureste y comienza un tiempo de trabajo, porque ahora podemos comenzar a hacer todo lo que no dejaban que hiciéramos los hombres que nos odiaban. Compañeros, ya llegó el día en que demostremos a los ricos que sabemos hacer las cosas, que nosotros hacemos todo, no ellos. Necesitamos decirle a ellos que si no fuera por nosotros no existiera la Catedral de Mérida, ni los bonitos parques, ni los ferrocarriles, los automóviles, nada de lo que útil al hombre existiría si no es por su trabajo. Necesitamos decirles a todos que el dinero nosotros lo ganamos, nosotros sabemos que el trabajo está primero que el dinero, porque el dinero es hijo del trabajo. Muchas tareas están delante del gobierno, necesitamos ver que se hagan todas. La tierra es de ustedes, ustedes han nacido aquí, han crecido, aquí han dejado su vida, encorvados en el campo, cortando pencas para el amo que se ha apoderado de las tierras, pero ustedes van a recuperarlas de acuerdo con las nuevas leyes que reconocen ese legítimo derecho y siendo de ustedes la tierra y siendo ustedes quienes la trabajan, lo natural es que las cosechas también les correspondan. lo asesinaron en 1924, la casta divina de encomenderos y terratenientes de esta región. Pero ahí quedó la semilla, que yo pienso que es una semilla que nuevamente en este umbral de la historia que empezó el primero de julio del 2018 está fertilizándose, está germinando y bueno, yo sí creo, sinceramente compañeros, lo tengo muy claro, que el sur sureste de México ha sido una fuente de saqueo de materias primas por parte de la oligarquía criolla imperial que en alianza con los colosos del norte han saqueado esta región. Nos han robado nuestras materias primas y también la mano de obra barata. Ustedes saben que el sur sureste está formado por nueve estados, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y los tres estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Creo yo, yo he estado revisando antecedentes públicos si hay un gobierno que se haya planteado hacer mega obras como el tema del tren transísmico o el tema de la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco o el tema del tren maya con dinero público. No encuentro antecedente, no lo encuentro ni en los 300 años del virreinato ni en las luchas de liberales contra conservadores desde 1821 hasta 1872, que es cuando muere Benito Juárez, o desde 1876 a 1910, cuando el pueblo enardecido acaba expulsando del país al sátrapa dictador Porfirio Díaz Morín. Entonces, yo sí creo que es importante que el pueblo se incorpore a apoyar, a cobijar estas obras y exija organizadamente también que las obras complementarias que generen estas mega obras pues beneficien a los pueblos de la región, a los indígenas, a los campesinos, a los subempleados, a los desempleados, a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios, a todos. Creo que esa debe ser la posición de un diputado con visión de futuro, con visión democrática, de progreso, ¿verdad? Y sí convertirse, ¿por qué no? en el vigilante de que las obras no sean nichos de corrupción como en el pasado de los 36 años del modelo neoliberal encabezado por el PRI y por el PAN. Por supuesto, yo creo que sí, no solamente los diputados, sino toda la sociedad debiéramos organizarnos para estar vigilantes para que esas obras al rato no se privaticen o pasen a manos de los oligarcas que han venido saqueando nuestra región y de manera particular nuestro Estado. Yo estoy en contra de los enclaves, hoteleros, restauranteros y turísticos, que vienen, invierten y no derraman las ganancias en la región para que salgan beneficiados los pueblos mayas. Se llevan los recursos, pero eso no está ocurriendo con las mega obras, compañeros, no está ocurriendo. Entonces, yo sí creo que debiéramos en lo que resta de esta decimosexta legislatura convertirnos en auditores sociales de estas mega obras, pero también en militantes que vayamos al pueblo a informar, a orientar, a organizar y acompañarlos para que también este pueblo sea beneficiado con estas mega obras. Esto es lo que quería decir, celebro este debate, ojalá se mantengan en el nivel correspondiente, celebro la historia de resistencia de los mayas y celebro la resistencia que hoy está organizándose por el actual pueblo de Quintana Roo. Es cuanto.